Hoy, en Contacto con Maduro número 29, recuento del 70º aniversario de la gesta histórica de Rusia en la gran victoria patria. Recordamos la visita internacional de los cinco héroes antiimperialistas cubanos. La revolución sigue en combate contra la guerra económica. Hoy, en Contacto con Maduro. Bueno, buenas noches a toda nuestra patria. Estamos aquí nuevamente en Contacto con Maduro número 29, desde la Casa Presidencial del Pueblo. Esta Casa Presidencial que le pertenece al pueblo de Venezuela, desde que por esta puerta entró un 2 de febrero del año 1999, el Comandante Redentor del Pueblo, Hugo Chávez Fría. Esta Casa que, bueno, ha vivido en 100 años varias historias. ¿Cuántas historias? Una historia que negó la patria. Una historia que saqueó la patria. Que convirtió esta Casa Presidencial en centros de negocios, de comercio, de intereses, de grupos, ¿no? De rodillas siempre, de rodillas, al imperio y a los imperios del mundo. Y, por otra parte, la historia buena que se ha levantado desde la redención de 1999. La historia buena de la patria es la historia de un esfuerzo permanente, permanente de unificación del pueblo, de construcción de los valores, de construcción de una Venezuela definitivamente nueva, totalmente distinta a la que existió aquí. Y que va superando cada circunstancia de la vida que nos toca. Una Venezuela que construyó y constituyó, bueno, un conjunto de valores, cohesionadores de un nuevo espíritu nacional. Un conjunto de valores que van cohesionando una nueva espiritualidad de la Venezuela del siglo XXI. La espiritualidad bolivariana, la espiritualidad chavista, la espiritualidad del socialismo del siglo XXI. Nuestro socialismo, socialismo como instrumento de construcción de la verdadera libertad del ser humano. La libertad como ser social en el marco de una sociedad regida por valores verdaderamente humanos. Nuestra Venezuela, bueno, desde 1999 ha tenido la oportunidad de ir transitando con mente propia, caminando con pies propios, nuestra propia historia. Valga la expresión, una Venezuela que se ha encontrado y se reencuentra permanentemente con los pasos de quienes constituyeron la base de valores más grandes e inspiradores que tenga nuestra patria. Hoy estamos cerca del bicentenario de la llegada del general libertador Simón Bolívar a Jamaica. Bolívar en Jamaica. Bolívar llegando a Jamaica. El jueves vamos a estar conmemorando el bicentenario de la llegada de nuestro libertador a Jamaica. Un saludo al pueblo de Jamaica. Un saludo a la primera ministra, al gobierno hermano de Jamaica desde aquí. Estaremos durante todos estos meses conmemorando en el Caribe, junto al Caribe, desde Venezuela, desde Jamaica, el bicentenario de la carta de Jamaica. Carta fundamental que marcó época larga. Hecha en momentos y circunstancias, pudiéramos decir, los más difíciles que había vivido el libertador. Un saludo a la mujer derrotado, tuvo a las puertas de la muerte por varios atentados, perseguido, como decían en la época, sin un duro en el bolsillo. Y tuvo la fuerza, la altura moral, espiritual, para sobreponerse a ello y tomar y retomar la inspiración de la lucha de independencia, de dignidad, de identidad, de nuestra región, de nuestra Venezuela. Y de la América mestiza, morena, que estaban haciendo. De su genio, de su fuerza, de su liderazgo. 200 años de la llegada de Bolívar. Buena oportunidad para que toda nuestra Venezuela, digo, nuestras escuelas, liceos, universidades, consejos comunales, comunas, movimientos sindicales, obreros, movimientos políticos, gran pueblo patriótico. Tomemos la carta de Jamaica como documento fundamental de toda la época que está en construcción. Y veamos allí la marca que va colocando el libertador para los siglos futuros, que sirvió para la gran epopeya que le tocó dirigir a él en el siglo XIX. Pero ha servido como base para recuperar a nuestra patria en todas las caídas, en todos los momentos difíciles. Y ha servido también como base para superar obstáculos, para pasar por encima de dificultades, para pasar por encima de golpes. Contra golpes de quienes odian la patria, o de quienes piensan y sueñan trágicamente en entregarla a manos imperiales. 200 años de la llegada de nuestro libertador. Y el mismo día se cumplen una cosa mágica de la historia. El próximo jueves estaremos conmemorando el centenario de un grande, de un gigante. También del espíritu nacional, del espíritu bello, del arte. Premio Nacional de Pintura 1954. Premio Nacional de Teatro 1980. Y más allá de los premios, es uno de los más importantes creadores que supo interpretar toda la historia. Supo interpretar el alma venezolana del tiempo que le tocó vivir. Y supo dejarnos, a través del arte, de la pintura, de los escritos, del teatro, de la dramaturgia. Supo dejarnos las tareas que nos tocan a nosotros para construir lo que después dijo Alí Primera. La patria bonita, la patria bella. La patria es el hombre, dijo Alí Primera. Hugo Chávez, nuestro comandante, dijo, la patria es el hombre y la mujer. Es el pueblo. Por ejemplo, antes César Regifo había dicho, la patria lo es todo. Y la patria está en todo. César Regifo, cien años de César Regifo. Y va César Regifo al Panteón Nacional, donde debe estar. Porque debe estar ahí, al lado de quienes con la espada lograron abrirle camino a nuestra identidad y nuestra libertad. Quizás las armas de César Regifo fueron otras. Son otras. El arma de la belleza, de la palabra, de la creación. César Regifo. Así que estamos en tiempos de Carta de Jamaica. Estamos en tiempos de César Regifo. Estamos en tiempos de historia patria. Realmente. Quiero desde aquí darle mi saludo al pueblo de Barquisimeto también, porque está hoy de cumpleaños. A pesar de que estos cumpleaños que nosotros celebramos son cumpleaños extraños. 1552, ¿verdad? Se funda la ciudad de Barquisimeto. Son cumpleaños extraños, porque se fundan sobre los cadáveres de nuestros abuelos, los indios, en el genocidio más grande que conoció la historia. Cosa extraña, ¿verdad? Pero bueno. De todas maneras, nuestras felicitaciones al pueblo de Barquisimeto. Tenemos buenos anuncios para Barquisimeto, para el Estado Lara. Ya los vamos a conversar en contacto con Maduro. Lo dije hace unos minutos a través del Twitter, este programa de hoy. Yo los invito a ustedes, a la familia venezolana. Familia, familia, como diría Winston Mayenilla o Cheo Feliciano. Familia, los invito a ver un programa bonito de la espiritualidad profunda de la historia venezolana. Sin espiritualidad que somos, nada. Sin valores morales, éticos, históricos que somos, nada. Con los valores, con la espiritualidad, los somos todos. Somos capaces de todo. Hoy, mañana y siempre. Quiero compartir contigo un video hermoso. Como siempre, con nuestro comandante Hugo Chávez, desde Jamaica, comentando de manera estelar la Carta de Jamaica. 200 años de la llegada de nuestro comandante, en el ciclo bicentenario de nuestra historia. Carta de Jamaica. Adelante. Video. ¿Qué es Bolívar de aquí? Son Bolívar. En nuestra Carta y en nuestro compromiso. Leo, yo diré a usted lo que puede ponernos en actitud de expulsar a los españoles y de fundar un gobierno libre. Es la unión, ciertamente. Mas esta unión no nos vendrá por prodigios divinos, sino por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos. Luego, unidos, y luego que seamos fuertes bajo los auspicios de una nación liberal, se nos verá de acuerdo cultivar las virtudes y los talentos que conducen a la colonia. Entonces seguiremos la marcha, la majestuosa marcha, hacia la grande prosperidad a que está definida la América Meridional. Invito a que hagamos lo que tengamos que hacer para que en estos 10 años se defina el rumbo del Caribe y más allá el rumbo de la América. Y creo que así la América, toda, toda la América, incluyendo la Norte de América, donde ya surgirán corrientes populares. El imperio está desnudo. El imperio que quiere ser dueño del mundo no cuida ni su propio pueblo. Hagamos voto porque en el 2015, en el bicentenario de la Carta de América, haya otra realidad en nuestro nuevo mundo. Otra realidad política, otra realidad social, otra realidad económica. Creo que el tiempo, la historia, nos presenta una oportunidad, una oportunidad de torcer el rumbo hacia donde Bolívar señalaba en su carta, en nuestra carta. Y por qué no pudiéramos llamar el compromiso de la América y que lo asumamos con un compromiso supremo. Sabemos que vamos por el camino correcto. La integración de nuestro pueblo, el desarrollo de nuestro pueblo. Los invito a que conmemoremos el 6 de septiembre de 2015, los 200 años de la Carta de América. Muy señor mío, me apresuro a contestar la carta del 29 del mes pasado, que usted me hizo el honor de dirigirme. El velo se ha rascado, ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas. Se han roto las cadenas. Ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Yo deseo, más que otro alguno, ver formar en América la más grande nación del mundo. Menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Es constante que los que aspiran a obtener la libertad, a lo menos lo intenten. Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo, que ligue sus partes entre sí y con el todo. Seguramente la unión es la que nos falta para completar la obra de nuestra regeneración. El interés bien entendido de una república se circunscribe en la esfera de su conservación, prosperidad y gloria. Carta de Jamaica, los cientos años comienzan las conmemoraciones el jueves que viene. Y por eso decía que en escuelas, liceos, universidades, centros deportivos, consejos comunales, comunas. En todos los espacios es necesario tomar este documento fundamental y llevarlo a la alta dimensión que tiene que tener en el alma nacional como documento marcador, como documento integrador de lo que nuestro comandante Chávez decía ahí desde Jamaica, 2005. Casi con voz de profeta. 10 años fijaba, 10 años fijaba, comandante Hugo Chávez, 10 años para que hubiera otro continente, otra realidad geopolítica. Y efectivamente, 10 años después nosotros podemos decir desde Venezuela, con la revolución bolivariana, desde el Caribe, desde la América Latina Nueva, sin lugar a dudas, 10 años después, ha habido una buena cosecha de la siembra larga del pensamiento bolivariano, del pensamiento liberador nuestro latinoamericano, nuestro caribeño. 2005, nacimiento de Petrocaribe. 2005, puesta en marcha del ALBA. 2007, nacimiento de UNASUR, Margarita, 17 de abril. 2011, nacimiento de la CELAT. Otra América Latina ha dado sus primeros pasos apenas. Ha dado sus primeros pasos. Y qué potente el sonar de los pasos de un nuevo continente que ha conseguido su camino de redención, su camino original. Qué potente. Se escuchan los pasos de una América que nació como potencia y comienza otra vez a recorrer los caminos de lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una potencia de paz, una potencia de amor, una potencia de felicidad social. Eso es lo que vamos a hacer nosotros en América Latina y el Caribe. Y Venezuela, allí en la vanguardia, adelante, siempre abriendo camino, corriendo los pasos que tengamos que correr, los riesgos que haya que correr. Pero Venezuela nació para hacer revolución. Venezuela, históricamente, está marcada para hacer vanguardia revolucionaria en la construcción del mundo nuevo, de los mundos nuevos, de los mundos de paz, de felicidad, de igualdad, de libertad verdadera. En ensayar modelos, en no dejarnos imponer modelos que tienen la marca falsa de las viejas estructuras neocoloniales y coloniales, que tienen la marca falsa de las democracias burguesas, representativas, carentes de pueblos, de contenidos, de verdades. La verdad que nosotros representamos, queridos compatriotas, desde Venezuela es muy grande. Es gigante, déjenme decirles. La verdad que nosotros llevamos, la verdad que hemos logrado recuperar, rescatar, es muy grande. Y representa un símbolo en el mundo. Yo vengo llegando de Rusia hace ya 48 horas. Ayer tuvimos una jornada el lunes de trabajo intenso. Y hoy también. Llegamos el domingo en la noche. Y uno no deja de asombrarse de la simpatía que los principales líderes del mundo y pueblos del mundo sienten por la Venezuela libre, independiente que hoy vivimos. Venezuela libre e independiente. Anótelo bien en su corazón. La Venezuela libre, independiente, soberana que vivimos. La Venezuela de pie, la Venezuela de dignidad, con voz propia, con voz valiente. Ustedes no saben la simpatía, el respeto que hay por nuestro país. Cuando se dice Venezuela, uno ve una sonrisa en los pueblos, en la calle. Así lo vimos en Moscú. Una sonrisa de satisfacción. Y en muchas calles de Moscú recibimos el abrazo, el aplauso, el cariño del pueblo moscovita. Cuando se dice Venezuela, la gente dice, Chávez, donde sea. Y después viene el abrazo. Como le pasó a uno de los muchachos que iba a un taxi por allá. No. Uno de los muchachos que salió a la esquina y había un vendedor de flores. Y bueno, tratando de medio hablar inglés, entre inglés y ruso, el vendedor de flores le preguntó, ¿Where are you from? Creo que fue el príncipe del llano que le tocó. Escalona. ¿Where are you from? Entonces, ¿Cómo que tú dijiste? You're from Biscocuy. Entonces, el vendedor de flores de Moscú le dijo, ¿Where are you from? En Venezuela. Chávez. 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 Y casi lloraba. Casi llega el llanto. Y después le dijo, Chávez, algo en ruso, ¿no? Y después le hizo así. Ya saben ustedes qué es, ¿no? Chávez dejó a Maduro. Y ahí van. Son hechos que nos suceden en todos estos viajes que vamos a llevar a la voz de Venezuela, a la dignidad de Venezuela. Ahí nos tocó ir al 70 aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patria contra el nazifascismo. Contra el nazifascismo. Y por eso es tan importante ir recuperando diariamente, renovando nuestra inspiración. Hay que renovar la inspiración con el conocimiento. En este caso de la Carta de Jamaica. Aquí tengo invitado especial a Pedro Calzadilla, intelectual venezolano, historiador, que ya lo conocen. Fue ministro de Cultura de la Revolución Bolivariana. Ahora está al frente del Centro Nacional de Historia. También yo lo nombré historiador del Palacio Presidencial. Tiene varias responsabilidades vinculadas a la historia. Y efectivamente vamos a arrancar el jueves con el bicentenario de la llegada del libertador Simón Bolívar a Jana Maica o en un conjunto de eventos para animar, reanimar. Yo invito inclusive a todos los medios de comunicación, a todos los medios televisivos, radiales, de prensa. Hagamos un esfuerzo patrio. Coloquemos a Bolívar en primera plana, diría yo, en lenguaje de prensa escrita. Coloquémonos en la primera plana del interés público. La historia tiene que ser fuerza viva, fuerza inspiradora. Nosotros tenemos los valores. Aquí yo tengo invitados especiales también a los niños y niñas del movimiento infantil, juvenil, de teatro, César Regifo. Vamos a darle un aplauso. Aquí están actores y actrices. A su director nacional del movimiento, el primer actor Pedro Holander, bueno, y los directivos, el equipo directivo, los saludo. Ya vamos a hablar de César Regifo, hecho niño, hecho niña, hecho esperanza, hecho futuro. Coloquemos un país para tener viabilidad histórica como país en el mundo del siglo XXI necesita afirmarse sobre valores éticos, sobre una espiritualidad que nos una a todos y nos motive hacia adelante, hacia el futuro. Una nueva espiritualidad que apunta hacia una nueva sociedad, hacia un nuevo ser humano, hacia un nuevo hombre, una nueva mujer que se tiene que ir gestando en el conocimiento, en la cultura, en la educación, en la práctica de nuevos valores, de la honestidad, la solidaridad, el patriotismo, el amor a nuestra historia, la identidad nacional venezolana, la identidad latinoamericana y caribeña, sentirnos orgullosos de lo que somos, de cómo hablamos, de cómo somos, de cómo bailamos, de cómo cantamos, de nuestra poesía, de nuestra estética, de nuestro teatro, de nuestra música, sentirnos orgullosos de ser venezolanos, de ser venezolanas, promover el amor por lo que hemos sido, por lo que somos, para poder lograr un futuro cierto, bueno, un futuro nuevo, bueno, una nueva sociedad, nosotros llamamos la sociedad socialista del siglo XXI. Lograr la construcción del socialismo pasa por lograr la construcción de una nueva espiritualidad profundamente humana, profundamente bolivariana, una idea central del comandante Hugo Chávez. Cuando hablaba de los cinco frentes, cinco frentes, cinco dimensiones, entre otros, como él siempre lo dijo, el frente principal de avance en la construcción de una nueva sociedad verdaderamente humana, de paz, solidaria, feliz, el primer frente es la transformación espiritual, moral, ética, eso se logra, en el caso venezolano, en el caso latinoamericano y caribeño, reivindicando lo grande de nuestra historia, lo que hizo grande a nuestros abuelos y a los abuelos de nuestros abuelos, y una de las cosas más grandes que ha tenido nuestra historia, el más grande de los grandes, Simón Bolívar, Simón Bolívar, nuestro libertador, sigue siendo el libertador de esta época, la carta de Jamaica, por eso es que invitamos a Pedro Calzadilla para que pudiéramos conversar de esta carta de Jamaica, Pedro, cómo van los preparativos para la conmemoración nacional y caribeña de los 200 años de Bolívar en Jamaica, pudiéramos decir, porque Bolívar en Jamaica es Bolívar y sus circunstancias, Bolívar y la derrota, Bolívar y la esperanza, Bolívar y el espíritu indoblegable, Bolívar el rey de las dificultades, pudiéramos decir, Bolívar el que no lo detenía ningún obstáculo, por el contrario, si algo tuvo el espíritu y tiene el espíritu de nuestro libertador, que debe ser el espíritu de la nación, es no dejarse doblegar por dificultades, por problemas, por obstáculos y tener un espíritu gigante, grande, que les pase por encima y sepa realizar la felicidad humana en cada circunstancia, en cada minuto, en cada hora, en cada momento, sobre todo de la construcción de una patria libre y soberana como lo que hoy tenemos, 200 años después. Pedro Calzadilla. Sí, presidente, buena noche. Efectivamente, nos encontramos en medio de una fiesta nacional, tenemos la dicha de esta generación de conmemorar 200 años, dos siglos, cuando nuestro libertador Simón Bolívar desde Jamaica escribe uno de los grandes documentos de la historia del pensamiento político, del ideario político de nuestra América. Y esa condición, cuando uno la contrasta, la condición de latinoamericano, de venezolano, con ese documento, realmente uno siente la patria, como decía el comandante Chávez, en las vísceras. Leer ese documento hoy, 200 años después, ver y sentir la fuerza histórica de Bolívar actuando, ¿verdad?, en esta época, uno se va llenando de fuerzas. Y como usted bien lo decía, un documento ejemplar donde está hablando un Bolívar que está derrotado, solo, que está fuera de su patria, perseguido, sin dinero, acosado por los imperios, sometido a las presiones, a los chantajes, sometido a intentos de asesinato, y allí está Bolívar escribiéndonos los documentos de mayor optimismo que se conozca, pensando sobre el continente, su realidad, y proyectando el futuro con una maestría extraordinaria. Fíjate que estoy mientras tú hablas, Pedro, porque este es el Bolívar que saca fuerza de donde solo los gigantes la puedan sacar, ¿no?, derrotado en la primera y segunda república. Se va a buscar apoyo en la Nueva Granada y no lo consigue, y luego llega solo a Jamaica, sin medio en el bolsillo, solo, totalmente solo, con un ayudante, y allí comienza a generar las reflexiones sobre qué había sucedido, por qué la pérdida de la primera y la segunda república. Y comienza a visualizar, hace una caracterización, bueno, imagínense, sin internet, no existía el internet en la época, ni celular, ni televisión, ni radio, ni nada de eso. Hace una caracterización exacta del carácter de los pueblos y gobiernos que estaban surgiendo de la antigua América a la colonia española a la Nueva América que buscaba su libertad. Una caracterización perfecta. Luego, proyecta la necesidad de integrar las partes en un solo bloque de fuerza y ya proyecta el Congreso de Panamá. Pero además, nos dice algo que tiene una gran vigencia, siempre tendrá una gran vigencia, sobre todo en la Venezuela bolivariana del año 2015. Profesor Pedro Calzadilla, luego que describe el drama de la derrota de la Segunda República, la división, la lucha intestina entre los patriotas, la falta de un proyecto. Dice una frase muy conocida y muy repetida del Libertador, pero no por eso deja de tener su ritmo y su impacto. dice, el velo se ha rasgado, el velo de la dominación, de la oscuridad, el velo se ha rasgado y hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas. Se han roto las cadenas, ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Por lo tanto, América combate con despecho y rara vez la desesperación no ha arrastrado tras sí la victoria. Palabra cierta diríamos nosotros. Rara vez ese despecho que dice el Libertador que es el amor profundo por la causa de la libertad y de la patria de la tierra de uno no trae tras de sí la victoria. Bastante lo sabemos los venezolanos. ¿Cuántas veces se nos ha tratado de volver otra vez a las tinieblas de la dominación imperial, de la dominación de grupos de intereses? ¿Cuántos esfuerzos hacen con la guerra económica para confundir al pueblo, para irritarlo? ¿Cuántos esfuerzos hacen para despolitizar a todo un pueblo? ¿Para desnaturalizar la revolución bolivariana que ha traído democracia y libertades a Venezuela y respeto a los derechos humanos como nunca en la historia patria? ¿Y para qué se hace todo ese esfuerzo de confusión? Para tratar por la vía de la confusión escritura, la carta jamaica, él hizo una intervención más o menos larga en una reunión de Petrocaribe en Jamaica, se cumplían 190 años y allí él caracterizó muy bien este documento. Él decía, sintetizando, decía, esta carta esta carta es un documento histórico, un documento geográfico, un documento geopolítico, filosófico y antropológico, dando idea del carácter integral de este documento tan importante. Decía además, este documento parece que Bolívar lo hubiera escrito anoche, porque tiene una una vigencia inmensa, a pesar de que habla de sucesos de hace 200 años. Y decía una cosa muy importante y si usted me lo permite, me atrevo a leer un fragmento muy breve del comandante Chávez. Adelante. Él caracterizaba así, le daba este valor a la carta, decía, pudiéramos dividir la vida de Bolívar, algún escritor venezolano escribió, dijo, que Simón Bolívar nació en Caracas en 1783, pero que el libertador nació en el Monte Sacro en 1805, el libertador, cuando juró su libertad. Tomando eso como punto de arranque, el libertador nació en 1805 y aquí en Jamaica nació el proyecto Bolivariano Integrador, es decir, 10 años después. La primera década, 1805, 1815, 10 años después, en 1825, nace Bolivia. El presidente define el valor supremo de esta carta, es el proyecto integrador Bolivariano que está por primera vez conceptualizado de esta manera estructuralmente como lo hace en Jamaica. Sí, ha llegado un tiempo en que nosotros debemos en estos procesos y eventos de conmemoración, revestirlos de cualquier elemento protocolar y convertirlos en eventos propulsores de ideas que rescaten las ideas fundamentales de todos estos documentos históricos que fueron documentos para la acción de paz. Un poco también rescatar ese espíritu revolucionario muy Bolivariano y muy chavista del pensar para la acción y de la acción otra vez el pensar, pensamiento, acción, acción, pensamiento. Romper esos ciclos de separación entre la creación de la idea, la creación intelectual y la construcción real con las manos en la sociedad todos los días de lo que decimos que hay que hacer y a la vez ir a la práctica para completar ese ciclo de construcción permanente. Así fue Bolivar. Bolivar fue un hombre de acción sin lugar a duda. Solamente por su acción ya Bolivar tenía ganada la historia y el amor de los pueblos. Solo por la acción. Pero allí no solo se quedó. Bolivar fue un hombre de pensamiento creador a los niveles más altos que pudiera uno pensar porque hay filósofos ¿verdad? Pensadores de la historia de la historia larga antigua de los distintos mundos del mundo persa de la antigua Grecia grandes pensadores ¿verdad? Por lo general fueron grandes pensadores constructores de sistemas de pensamientos la gran mayoría de ellos salvo excepciones que son muy pocas ninguno pasó a la acción para construir ni los modelos que ellos formularon ni los que en su época se movieron como ideas Bolívar fue un hombre pudiéramos decirlo en conceptos marxistas un concepto marxista un hombre profundamente dialéctico creador de conocimientos pensamientos desde la acción desde la práctica desde la realidad y un hombre que se transformó porque se fue comprometiendo con su tiempo histórico con sus ideas no habló de la igualdad y de la libertad como un discurso quien lo hace para buscar aplausos habló de la igualdad y de la libertad como bases para refundar regenerar regenerar nuestros espacios humanos y construir nuevas repúblicas realmente dejó un pensamiento muy muy nuestro de la realidad de lo que fue y de la forma de ser de lo que somos hoy si se cabe la expresión Bolívar fue un hombre de pensamiento y acción muy comprometido quien lea con detalle con paciencia con inteligencia bolivariana y chavista de esta época el documento la carta de jamaica o el discurso de angustura o la constitución de bolivia encontrará aquí las claves de un hombre que va descubriendo los pasos que hay que dar para consolidar en firme el proceso de liberación de los pueblos lo que hoy podríamos llamar los procesos de liberación nacional de igualdad social de construcción de sociedades es Bolívar quien los va dibujando desde aquí y los va descubriendo inclusive se despega de su propia clase social si así pudiéramos decirlo Bolívar rompe amarras con su clase social de cuta rompe amarras con la oligarquía mantuana saben ustedes que la familia Bolívar y Bolívar nació en cuna de oro como se dice Bolívar nació era un niño rico de la época mantuano de Caracas de las familias más adineradas y dueñas de tierra y de minas que se conocían para ese momento para esa época y Bolívar va descubriendo y va entregando su propia vida a su propia patria cuando el libertador expira el último aliento y parte de esta vida muere el 17 de diciembre de 1830 ese hombre que había sido el niño mantuano de Caracas que había jugado aquí en la plaza Bolívar de hoy y plaza mayor de hace 200 años ese niño ese hombre que había nacido aquí en Caracas y que se forjó en la guerra y en la guerra forjó las ideas de igualdad de libertad de república de unión no tenía una camisa con que vestirse para dar su último suspiro en esta vida cuando murió lo enterraron con una camisa prestada porque había entregado todas sus riquezas por la libertad de nuestra región de nuestro pueblo por sostener los ejércitos libertadores que fueron al mayor de los sacrificios y consiguieron las mayores de las victorias que nunca jamás se ha obtenido en tierra americana las victorias de Suramérica de los ejércitos de Bolívar así que yo le hago un llamado ministro compañero vicepresidente de gobierno estaba trabajando con el vicepresidente Jorge Arrias ahora conjunto de temas que estamos llevando adelante y le insistí mucho a todos los movimientos de cultura movimientos sociales tomemos el bicentenario de la carta de Jamaica con espíritu renovado y renovador propiciemos un debate hay quienes se la pasan hablando del debate público del diálogo público hagamos un debate desde la historia con la historia hacia el presente y hacia el futuro y tomemos mire están las claves aquí están las claves las claves fundamentales que nos fundaron y las claves fundamentales para nosotros aspirar a hacer lo que vamos a hacer potencias americanas potencias de paz potencias de unión potencias de felicidad de libertad de democracia de igualdad desde Venezuela le decimos socialismo bolivariano y desde América Latina y el Caribe bueno en la diversidad conseguir los caminos para construir nuestra patria potencia así que esta semana está llena de toda esa fuerza toda esa carga igualmente igualmente vamos al centenario del nacimiento de un gran hombre venezolano cien años después prácticamente nace César Regifo César Regifo maravilloso ser humano y que bueno que Regifo con su obra bueno los grandes son así con su obra trascienden la vida física y con su obra viven en quienes los cantan quienes actúan quienes disfrutan su arte el arte que nos dejaron sobre todo el arte que nos dejó César Regifo así que tenemos a mano el video sobre César Regifo antes de entrarle al tema César Regifo que cumple cien años de vida de color de brillo y de entrega a la cultura nacional vamos a ver este video de César Regifo el grande de la historia del teatro la pintura y la cultura en el siglo XX venezolano adelante 14 de mayo de 1915 nace en Caracas el destacado pintor dramaturgo y político César Regifo hombre comprometido con el pueblo y sus luchas un firme defensor de la identidad nacional porque César Regifo recoge lo que es la gran dramaturgia venezolana que supo entender la historia en su obra plástica así como en el teatro Regifo buscaba que las mayorías populares participaran en la cultura y tomaran conciencia de que el arte les pertenece a todos a través de su trabajo comunicaba las actividades liberadoras de nuestro pueblo contra las distintas opresiones que han surgido en el tiempo en honor a este gran artista el presidente Nicolás Maduro creó el movimiento infantil y juvenil de teatro César Regifo escuela que impulsa los valores y principios de nuestra identidad con la construcción del hombre y la mujer nuevo un movimiento que va a ser historia y que va a contribuir grandemente en la consecución de un país de paz a cien años de su natalicio César Regifo nos deja un gran legado histórico y social donde se reivindica a través de sus ideas la condición creadora del pueblo bienvenido al movimiento César Regifo no hay mejor manera de recordar y de cantarle cumpleaños a César Regifo que con los niños y las niñas de la patria feliz idea que echamos a andar en el 2013 por propuestas que nos hicieron y además tomando como ejemplo el movimiento de orquesta sinfónica infantil y juvenil Simón Bolívar que es una maravilla hace unas semanas atrás llegamos al niño 700 mil claro el movimiento de orquesta tiene ya 40 años 40 años allí afirmando la metodología de enseñanza musical la nueva metodología que creó el maestro Abreu un saludo al maestro Abreu siempre lo llevamos en nuestro recuerdo en nuestro sentimiento en nuestro corazón maestro Abreu nuestra fuerza y nuestro amor pedimos siempre bendiciones para usted por toda la obra que ha cumplido para nuestro país recientemente con lo que yo dije pues con todos los esfuerzos quizás este tipo de de cosas que se hacen la construcción de los elementos nuevos de un país no son noticias ¿cómo va a ser noticia que lleguemos al niño 700 mil ¿verdad? ¿para quién es noticia eso? las noticias tienen que ser todo lo que destruya la patria eso sí es noticia ¿cómo no? póngalo en primera plana y hable de eso todos los días a toda hora pero que ya tengamos 700 mil niños y niñas y jóvenes en el sistema de orquesta más avanzado del mundo ¿para qué? ¿verdad? que hay un periodista William Castillo ¿para qué? ¿verdad? William analista de todos estos fenómenos comunicacionales que vayamos al niño y al joven un millón ¿para qué? ¿verdad? no lo hagan noticias es el modelo de comunicación de la burguesía del capitalismo que se impone nosotros lo tenemos intacto vivito y coleando por allí y combinan todas las acciones de guerra psicológica económica o de cualquier signo año tras año desde el año 1999 lo combinan de manera perfecta con los sistemas comunicacionales y de imposiciones hegemónicas de matrices y de estados de ánimo de la burguesía pelucona de la oligarquia pelucona ha habido avances ha habido una gran ruptura del pueblo con todos esos sistemas de dominación pero están por allí todavía vivito y coleando reproduciendo sus antivalores el consumismo el culto a lo malo el culto a las armas a la violencia reproduciéndolo como cultura anticultura sería así como ha habido una contracultura al consumismo y al capitalismo esto es una anticultura porque es anti-humana recientemente tuvimos esa felicidad y vamos a seguir teniendo la felicidad cuando lleguemos al niño 800 mil 900 mil un millón y pasemos y yo espero Pedro Lander primer actor compañero un cine trabajador pudiéramos decir dedicado tiempo completo a esta labor de formar a miles de niños niñas y jóvenes en los artes del teatro las artes del teatro porque ustedes saben que el teatro logra ilvanar alrededor todas las artes la poesía la literatura la plástica la música el teatro es todo el teatro lo resume todo el teatro es una creación maravillosa del ser humano y con el teatro como instrumento mira podemos avanzar también también muchísimo más en la construcción de la nueva espiritualidad de nuestras niñas niños la construcción de hombres y mujeres cultos cultos con una gran cultura y conocimiento de su patria de su historia de su literatura y de todas sus expresiones y de todas sus expresiones del arte de su patria venezolana y de su patria grande latinoamericana y del universo es la base para tener una sociedad de hombres y mujeres libres de futuro una sociedad socialista el requisito entre otros pero uno de los fundamentales es tener un pueblo educado culto de alto nivel de conciencia de una nueva y alta espiritualidad humana humana un pueblo solidario elevado que sea capaz de tender la mano a quien lo necesita que sea capaz de vivir en amor compartir en amor así que todos estos esfuerzos van para eso y el centenario de César Regifo querido compañero Pedro Rander bueno debe estimularlo a avanzar como va el movimiento Pedro que nos puedes decir en estos años en donde ha comenzado a abrir los surcos a sembrar esta semilla y a consolidar una base sólida para plantearnos más adelante un crecimiento a todas las escuelas a todos los liceos a todas las comunidades y que el teatro reverdezca con mucha fuerza como ha reverdecido la música en Venezuela como un gran fenómeno de la cultura Pedro Rander Muchísimas gracias Presidente buenas noches lo estaba escuchando y estaba haciendo una reflexión aquí que coincidencias tan hermosas nos da la historia estamos hablando de el 14 de mayo de 1815 cuando llega Bolívar a Jamaica y escribe este gran documento 100 años después nace César Bolívar 14 de mayo César Regifo 14 de mayo en 1915 y 100 años después estamos nosotros aquí construyendo patria conducidos por usted siguiendo el legado de nuestro comandante Hugo Chávez construyendo patria con todos estos niños con todos estos jóvenes ¿cómo marcha el proceso organización? marcha extraordinariamente es un trabajo hermosísimo complejo pero nada imposible estamos siguiendo sus indicaciones y vamos trabajando conjuntamente con con la orquesta también estamos trabajando hemos hecho una alianza interinstitucional con la fundación nacional niño Simón con el sistema de orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela y bueno y hasta el momento ¿en cuántos núcleos hemos logrado arrancar con la metodología promoviendo el teatro? estamos en Caracas ya vamos a llegar al nueve núcleos aquí en la en el distrito capital ahorita siete y dos que ya estamos en dos semanas los inauguramos uno en Petare y otro en la carretera del Junquito para completar los nueve núcleos aquí en el distrito capital inauguramos hace tres semanas en Nueva Esparta ya fuimos a Aragua a Carabobo ya se están adecuando los espacios vamos estamos adecuando en Yaracuy vamos para Cogede mañana inauguramos en Lara próximamente vamos a estar en Táchira en Zulia en Trujillo en tres semanas también ya estará terminado ya el núcleo y bueno y aspiramos llegar al segundo año el 16 de septiembre de este año aspiramos ya va a tener un núcleo por estado y hasta dos y tres dependiendo de la densidad poblacional ¿cómo se desarrolla la técnica la metodología de incorporación en cada uno de estos núcleos para estimular a los niños niñas ¿cómo es el día a día por ejemplo? cuando ustedes llegan los niños ¿cómo se incorporan a la actividad del movimiento César Regifo? bueno los niños tienen sus clases formales en las mañanas y a las dos de la tarde comenzamos en los núcleos las actividades hasta las cinco de la tarde de lunes a viernes los jóvenes viernes y sábado estamos aplicando ¿todas las semanas están los niños en las tardes? toda la semana en las tardes ¿qué hace un niño durante esas horas de dedicación a la cultura al teatro? exacto de acuerdo a sus edades a los grupos etarios nosotros vamos dándoles las cuatro disciplinas de las artes escénicas ¿cuáles son las cuatro disciplinas? teatro canto y música baile y coreografía y artes plásticas nada más y nada menos o sea que estos niños que nos acompañan hoy aquí ¿están recibiendo esas clases? ¿sí? ¿cuál es teatro? artes plásticas música y danza qué bueno vamos a ver si podemos hablar con una de ellas ¿tú estudias dónde? ¿cuál es tu nombre? buenas noches ¿dónde estudio? sí yo estudio en la base aérea en la Carlota ok ¿y estás participando en estas actividades de teatro ¿desde cuándo? ¿cuánto tiempo? ya tengo un año y medio en el movimiento bastante ¿verdad? sí ¿y has recibido clases de todo de teatro? sí y no solo eso de la danza la música también los valores hacer disciplinados a todo la honestidad amistad hacer amigos qué bueno mira ¿y ya has participado en obras de teatro? sí ¿cuáles has hecho? comencé cuando el movimiento inició el 16 de septiembre con la tarea la tarea buenísima la tarea excelente yo lo recuerdo sí después fuimos cuando el movimiento cumplió un año hice la cosecha ¿qué edad tienes tú? la cosecha ¿qué edad tienes tú? 11 años 11 años empezaste a los 9 casi sí imagínate la cosecha después una navidad muy particular y esta ahorita el 14 de mayo como un cachito de luna como un cachito de luna muy bueno y has aprendido las técnicas de actuación sí hacer actrices así integrales como César como César lo fue ¿verdad? ¿qué me puedes compartir con eso? por lo menos si yo fuera tu alumno ¿qué me enseñarías tú de las técnicas de actuación? ¿qué le enseñaría? ¿qué le acuerdas tú de eso? de las clases que te han dado bueno por ejemplo en teatro nos enseñan la respiración a proyectar la voz sí la voz todo eso ¿y el trabajo en el escenario? ¿cómo moverse en el escenario? bueno ¿eso es una técnica? sí, claro todo es una técnica en el teatro cómo moverse cómo proyectar aprenderse los parlamentos también es un poco difícil ¿verdad? sí ¿y tú te lo aprendes? sí ¿pero te cuesta? cuesta pero ¿cómo haces? ¿te estudias el libreto? sí ¿cuánto tiempo? bueno depende también si hablo mucho si hablo poco pero bueno después ya nada es difícil y caracterizar por ejemplo el personaje te dicen mira tú vas a ser una señora mayor sí entonces ¿cómo haces para caracterizar al personaje? me tengo que meter en el personaje ¿verdad? en el personaje y bueno y pensarlo ¿verdad? sí pensar ¿cómo pensaría esa persona? ese personaje sí ¿cómo diría eso? triste feliz todo eso ¿te gusta? las emociones ¿te gusta el teatro? bueno vamos a compartir con alguno de los muchachos ya habló una de las muchachas ¿cuál de los muchachos? porque tiene una cara de sueño por ahí atrás claro es tarde mira van a ser las 8 de la noche ¿cómo estás? buenas noches ¿cómo te llamas tú? Gabriel Leonardo Caicedo Agustillo nombre largo Gabriel ¿qué edad tienes tú? 9 años 9 años ¿cuánto tiempo tienes participando del movimiento? tengo como 6 7 veces cuando comenzó una navidad en mi particular ¿verdad? ¿qué sentiste tú cuando llegaste ahí la primera vez? ¿a un ensayo? ¿qué veías? ¿qué pensabas? estaba un poquito nervioso cuando comencé porque nunca en mi vida había hecho teatro ¿verdad? y cuando aprendí el teatro me gustó mucho ¿verdad? ¿y qué fue lo primero que tú aprendiste que te empezó a gustar? primero me enseñaron a vocalizar la voz para que se entendiera un poco y me enseñaron cómo ser el personaje que tengo que hacer ¿verdad? y aprenderme el libreto aprenderte el libreto y también la psicología del personaje ¿verdad? cómo es el personaje cómo piensa cómo pudiera actuar uno me imagino ¿no? yo practiqué teatro también bastante joven los movimientos los frentes culturales aquí en la soa por allá ¿te acuerdas, William? en los años 75 76 77 nuestra primera juventud tenía la cara que ponen los niños 77 como 1820 casi Pedro también ¿te acuerdas, Pillo? allá ¿ustedes saben dónde ensayábamos nosotros? Pedro Pedro Lander en el INSE de la Nueva Granada yo no recuerdo el nombre del maestro que teníamos había varios actores había unas actrices de teatro que después fueron famosas en las novelas no recuerdo los nombres y bueno enseñábamos todo eso primero nos reuníamos mucho y hablábamos del teatro la importancia del teatro para transmitir valores ideas para comunicar cosas a la gente después empezamos a estudiar a César Regifo aquí en la soa y comenzamos a interpretar los personajes a veces es divertido ¿no? después había juegos técnicas yo no sé si ustedes la practican juegos de confianza ¿no? o sea de jugar entre uno a adivinanza tocarse correr hacer cosas ¿no? y después hacíamos técnicas de aprender a caminar en el escenario ¿eh? entonces el escenario yo me acuerdo nos lo enseñaban entonces la la parte central del escenario la parte secundaria la parte de adelante la parte de atrás es lo que me acuerdo ¿en el teatro hay primeros planos? ¿planos medios? bueno explícanos dar un micrófono ya va Gabriel ya vas a seguir hablando para que me explique tu experiencia sí no en el teatro están los primeros planos que son el prosenio a la izquierda a la derecha al centro hablando en el término de televisión y cine en el teatro también están en el primer plano los planos generales de acuerdo de acuerdo a la plantilla de movimientos y eso tú lo has aprendido Gabriel ¿qué cosa? has aprendido esto que estamos hablando cómo es el escenario y cómo debes moverte sí ¿y cómo haces cuando estás en una obra para concentrarte? este siempre estoy pendiente cuando tengo que salir y cuando dicen el texto cuando me toca estás concentrado ¿no te distrae? algunas veces sí me distraigo ¿y si de repente va tu mamá o va tus amiguitos y tu familia a verte ¿no te distraes mucho? ¿ah? ¿y quieres saludarlo? sí pero pero tengo que estar en el personaje la disciplina ¿verdad? sí son todos valores que se van ejercitando la disciplina social la disciplina vinculada a una actividad de carácter social que nos vaya haciendo de seres individuales que somos siempre somos seres individuales a seres sociales el ser humano se realiza en la sociedad como ser social en todos los aspectos y en esta edad que van creciendo van socializándose y van descubriendo los valores que la sociedad le presta le coloca la familia la sociedad en general y el movimiento infantil juvenil de teatro César Regifo así como el movimiento infantil juvenil de música Simón Bolívar del sistema de orquesta tiene el objetivo de brindarle a los niños niñas ponerle en sus manos la cultura el arte y la expresión del arte es lo más grande que el ser humano ha creado el ser humano cuando ya desarrolló su conciencia al máximo fue creando todas las artes que hoy conocemos y el teatro surgió de allí precisamente ¿qué personaje ha representado Gabriel que tú te recuerdas que te haya gustado? este cuando hice mi primera habla de movimiento una navega muy particular fui Pedro Pedro y Pedro ¿quién era Pedro? cuéntame ¿quién era Pedro? ¿qué hacía Pedro? él este yo actuaba con una niña este con este una niña que representaba como una señora ah ok ¿y tú eras Pedro? sí y hablabas como Pedro pues ¿hablabas serio? ¿ah? sí ¿y ensayabas en tu casa? sí ensayaba también en mi casa y también ensayaba en la sede en el núcleo perfecto mire yo los felicito a todas ustedes y a todos los felicito y bueno denle un saludo a todos sus compañeros de estudio niñas niños vamos a dar un aplauso a este movimiento infantil juvenil César Mejipo Pedro este es el otro Pedro pero este mira este es Pedro de verdad ¿qué dices tú Pedro? el ases de César Mejipo en esta hora que vamos a presentar el 14 de mayo ¿verdad? ¿cómo te llamas tú? Dixon Mora Dixon Mora perfecto César Mejipo niño ¿qué edad tienes tú Dixon? 10 10 ¿cuándo los cumpliste? ¿cuándo cumples años? en febrero del 21 el 21 de febrero buena fecha ¿viste? 21 de febrero tienes 10 años lo acabas de cumplir apenas ¿y hace cuánto empezaste a participar en el movimiento? como en el 2014 este tiempo está bien ¿y has tenido facilidad? sí ¿te gusta? sí ¿has asimilado toda la técnica de actuación? sí cuéntame de tu personaje César Mejipo yo hago un personaje muy bonito que refiere donde la gente tiene que ser igual claro ¿y te has aprendido todos los textos? sí ¿has estudiado mucho o te facilita la memoria? sí me facilita eso es muy fundamental para un buen actor ¿no? poder memorizar pero sobre todo después el personaje y el texto lo encarnas tú te sientes el personaje son lo mejor de un actor ¿tú crees que lo estás logrando? sí bueno yo te voy a ir a ver ¿cuándo es la obra? el 14 de mayo ¿dónde es la obra? en el Teresa Carreño ¿a qué horas? a las 4 a las 4 de la tarde allí estaremos en el Teresa Carreño los invitamos a todos entrada libre para que veamos esta maravilla de actores de actrices de directores la nueva dramaturgia de Venezuela qué hermosura esto yo sigo llamando Pedro Pedro el Grande Sar de Rusia Panchito Mandefua ya vamos para donde Panchito pero Pedro yo sigo llamando a a toda la gente del teatro en Venezuela escritores directores vale la pena mira dedicarle algunas horas de su tiempo actrices actores para esta maravilla esta maravilla que va surgiendo que van encontrando un nuevo mundo que tenemos que presentarle nosotros tenemos que dejar al irnos de esta vida dentro de muchos años yo pienso vivir por lo menos hasta los 100 años por lo menos pero cuando ya nos toque partir de esta vida tenemos que dejar un mundo mejor porque tenemos que dejar a nuestros hijos hijas nietos nietas una patria consolidada de paz sobre nuevos valores de solidaridad de amor de compartir y todo eso hay que sembrarlo quien quiera cosechar a futuro siembre hoy siembre valores quien quiera trascender en esta tierra siembre valores primero cada quien aquí mire cada quien como dice por ahí una consigna de un canal de televisión nada cambia si tu no cambias es así para que cambie la sociedad y sea una mejor sociedad cambia tu cambiemos nosotros cambiemos todos por ellos y por ellas y seamos como dice la canción de Silvio Rodríguez siempre un tilín mejor si se puede si se puede y con amor dedicación bueno vamos levantando imagínense ustedes Venezuela compañero aquí está Pedro Calzadilla y William Castillo son periodistas comunicadores de Silvio Santos Amaral también por allá anda todo bien de Silvio Santos Amaral también una mujer del periodismo y de la escritura de las letras también practicó teatro bueno imagínense ustedes Venezuela dentro de 10 20 o 30 años cuando toda esta siembra fructifique y florezca el corazón bueno de estos niños que van a ser jóvenes y adultos del futuro imagínense esa Venezuela todos los días trabajando con la educación la cultura el arte el amor por la patria el amor por sí mismo el amor por nuestra familia por la comunidad por nuestra historia ¿qué puede salir de allí? una gran Venezuela una Venezuela verdaderamente buena nueva bonita del siglo XXI estamos sembrando sembrando y sembrando para cosechar yo llamo entonces a ustedes actores actrices hombres y mujeres del arte y la cultura rajense el velo abran a la luz y vengan con amor a aportar un granito nada más lo que hay que aportar un granito de amor para que estos niños sigan levantándose y mira tengamos César Regifo tengamos a Pedro y tengamos ¿cuál fue el papel que hiciste tú? la niña que habló de primero no, ella fue Pedro él fue Pedro ¿y tú? en esta hora soy Amanda Amanda César Pedro Amando personaje central y Panchito Mandefuá ella está Panchito Mandefuá ¿cómo estás tú? bien ¿cómo que te llamas? Carlos tu nombre es la realidad no en la obra Carlos José Moreno Ramírez Carlos José Moreno Ramírez ¿qué edad tienes ya? 13 años 13 ¿y empezaste a participar en el movimiento? hace 3 meses 3 meses y ya estabas protagonizando ¿verdad? fíjate todo lo que ha ha sido posible y empezaste rápido agarraste las técnicas de la actuación bueno cuando yo entré al teatro yo pensé que eso me daba miedo así pero superó todas mis expectativas ¿verdad? muy bueno ¿y te gusta? ¿te motiva? sí practicar dime algo así que me puedas contar de lo que has aprendido en el movimiento de teatro el teatro es lo que más me gusta así todo la actuación la técnica el aprenderte el personaje todo sí y piensas en eso en el personaje sí ¿te sabes el texto de Panchito Mandefuá completo? sí dime una parte del texto para ver pero actuado ¿quién lo dirige? ¿lo dirige Pedro? sí tú Pedro tú Pedro Lander no si tú Alexis es futbolista y es actor también ¿y Panchito también? lo digo ¿te acuerdas? sí actúa métete en el personaje porque el personaje hay que encarnarlo ¿verdad? uno tiene que sentirlo de verdad y decirlo con naturalidad con cariño vamos a hacer una cosa Pedro es como el director ahorita estamos en plena obra uno, dos, tres a la actuación ¿cómo se da para iniciar una obra? un, dos, tres toma uno no, es el cine cinco, seis, siete, ocho está tocando la flauta termina él arranca tu parámetro ah qué bonito suena eso que toca César pero dime ¿qué te gustaría hacer hoy que cumple ese año? me gustaría tantas cosas pero primero que nada me gustaría ver mis sueños hechos en realidad ¿y qué sueñas César? mi sueño es contar las historias de gente doliente de nuestros antepasados vamos al parlamento vamos a dar un aplauso por este parlamento dale fíjense qué rápido fíjense qué rápido estos niños y estas niñas entran en el personaje ¿no? qué fino y qué más te gustaría contar diría también pensando en la independencia sí eran sueños muy bonitos a veces me veía libre sobre un caballo blanco corriendo por caminos llenos de flores y de sol luego subía por cerros y montañas y seguía subiendo subiendo y llegaba a las nubes pero seguía hasta alcanzar las estrellas la risa me rotaba sabrosa porque estaba alegre muy alegre y me fui tras de Bolívar no chico alegríame a mí estar contigo compartiendo en tu cumpleaños gracias Panchito arricipetaquire mande fuá gracias Panchito arricipetaquire mande fuá eres un poeta César amigo mío eso también quisiera ser y así escribiría por el aire baja un niño con olivos y banderas la paz le nace en el pecho como una espiga ligera dancemos dancemos que ya en este lugar la paz está sembrada y frutos nos va a dar dancemos dancemos que hermoso César pero dime vale como te gustaría celebrar tu cumpleaños quisiera que viniera muchos niños que bailaran que cantaran una fiesta muy bonita pues entonces cierra los ojos apriétalo fuerte ahora imagina César imagina imagina teatro infantil juvenil de Venezuela César regifo para el mundo lo mejor del alma nacional este es el alma la nueva espiritualidad que va creciendo bueno vamos al otro aplauso a estos niños y yo invito padres madres bueno que así como estamos inscribiendo nuestros niños y niñas en la orquesta sinfónica también este gran movimiento de teatro agarre cada vez más fuerza claro hay que crecer a paso firme un paso hoy firme otro paso firme mañana porque tenemos que formar los maestros verdad las maestras y tenemos que por eso es tan importante que actores y actrices se incorporaran porque pudieran diversificar los núcleos las escuelas y llegar a más escuelas llegar a más liceos y seguramente muchos de ustedes cuando ya estén un poco más creciditos Panchito Mandefua cuando ya tenga sus 15 16 años puede ser profesor de teatro en un liceo en una escuela además de que estudia y va y enseña así pasa con la orquesta los muchachos más destacados por ejemplo un gran violinista de un núcleo San Agustín o quien sabe donde por allá en Carora bueno después lo ponen como profesor agregado maestro de los otros muchachos y así vamos miren la experiencia de ustedes la van transmitiendo van madurando más y así mira hasta el infinito y tenemos nuestros muchachos que están en la en UNEARTE la Universidad Experimental de las Artes egresando y dando clases ya en el movimiento Sara ¿dónde está Sara? Pedro no parece que fuera actor ustedes ven cómo hace con el cuerpo si Sarita la cámara está aquí al frente Pedro buenas noches Sarita ¿quién eres tú Sarita? yo soy Sara Velás que soy formadora de uno de los núcleos venaditos que está en Caricuado y bueno ahorita estoy haciendo la asistencia de dirección y también un poquito de producción en la obra como un cachito de luna ¿tú eres estudiante? ya me gradué me gradué en la central pero también tengo la Universidad Central de Venezuela de Artes Escénicas que bueno bueno convoca a todos los muchachos que se han graduado allí que se venga claro los invito con cariño vengan para acá y bueno vamos estableciendo el plan para la expansión el crecimiento del movimiento teatral César Regifo claro invito a los jóvenes niños a los representantes y no solo a los niños sino también a los jóvenes que están recién graduados o en proceso de formación un poquito ya avanzado a que se unan nosotros como formadores ¿qué la tienes tú? un equipo 25 25 está empezando la vida hay que hacer una gran alianza para desarrollar el movimiento teatral César Regifo estamos en el centenario y deberíamos plantearnos en toda la conmemoración del centenario consolidar expandir y crecer el movimiento al máximo nivel está saben ustedes la misión cultura corazón adentro una gran misión también que hace teatro hace artes circo artes circenses que llaman bueno hagamos una gran alianza para llegar a las comunidades a las escuelas a los liceos a los núcleos que se están fundando ir construyendo cada vez más si se puede alguna gente cuando lanzamos este idea dijeron no esto no se puede como va a ser teatro los niños subestimando a los niños teatro hermosísimo que hace y bueno yo los invito a que esta obra a esta obra la lleven por todo el país y hay que preparar en el centenario de César Regifo de César Regifo ministra de Cire Santos Amaral preparen una buena transmisión para que todo el país los vea por televisión así que no solo van a actuar para el teatro Teresa Carreño sino los van a ver en su casa su familia y sus vecinos porque vamos a transmitir esta hermosa obra que ustedes le han preparado en el cumpleaños de César Regifo Pedro bueno y Simón Rodríguez decía que de un niño espera espera todo y estos niños dos es que van a ser actores y actrices yo diría que ya lo son claro son actores y son actrices así es bueno mira vamos a hacer una cosa vamos a ver llenos de esta electricidad que se le mete a uno en el cuerpo cuando ve la maravilla de lo que se está haciendo en nuestra patria la patria buena la patria de verdad la Venezuela generosa en medio de esta emoción que siempre nos llena y nos motiva cada vez más vamos a ver la agenda patria pero yo los invito a ustedes para que nos tomemos una foto nos tomemos una foto y dejemos este encuentro del día de hoy como recuerdo porque estas niñas y estos niños mírenlos allí estos niños van a ser historia del teatro y la cultura en el país nos despedimos de esta parte del programa con un aplauso vamos a ver agenda patria vengan aquí consignas alegrías y solidaridad fueron los gestos con los que recibieron los trabajadores de la can tv al líder obrero nicolás maduro el momento histórico obedecía a la firma de la convención colectiva e inclusión de los tercerizados de la clase obrera de la compañía anónima nacional teléfonos de venezuela que un 21 de mayo de 2007 ya pronto a cumplir 8 años el presidente hugo chávez con una visión de estratega de gigante tomó una medida estratégica y soberana nacionalizó la empresa de telecomunicaciones de todos los venezolanos y nosotros como trabajadores tenemos la obligación de defender y de garantizar ese derecho a todos nuestros compañeros este contrato colectivo forma parte de todo el sistema de relaciones laborales que vamos nosotros ilvanando construyendo así que nosotros tenemos que defender con la unión militante las fuerzas de los trabajadores en cada espacio yo le encargo a ustedes a los líderes a las lideresas de todas las edades de todas las experiencias el mayor esfuerzo para mantener unido a la clase obrera de las telecomunicaciones al máximo nivel unión 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 dijo nuestro comandante esta es la victoria de los trabajadores que construyen la patria me siento orgulloso de ser un trabajador de ser un obrero de ser miembro de la clase obrera venezolana procedo a firmar el contrato colectivo de los trabajadores la cante que viva la clase obrera los cinco héroes antiimperialistas cubanos visitaron venezuela su primera visita internacional la hicieron a la tierra de bolívar y de chávez hubo chávez encabezó internacionalmente la lucha por nuestra liberación una intensa agenda cumplieron en venezuela siempre acompañados del pueblo venezolano hermanado al cubano en caracas rindieron honores al padre de la patria simón bolívar y recibieron las llaves de la ciudad también visitaron el cuartel de la montaña para darle el abrazo al comandante eterno de la revolución bolivariana hugo chávez nosotros tenemos la deuda histórica de darle un abrazo así como tenemos la deuda histórica de darle un abrazo al comandante fidel castro que ya pudimos hacerlo pero aquí vinimos hoy a rendirle justo homenaje porque nos sentimos como bien dijo el compañero vicepresidente hijos de chávez nosotros somos soldados también de esta revolución bolivariana somos soldados de américa latina unida somos soldados de bolívar y por eso venimos a rendirle homenaje ponernos a vuestra disposición la disposición de Venezuela y expresarles nuevamente que la causa de Venezuela es nuestra causa en su segundo día de actividades acompañados por el presidente de la república Nicolás Maduro visitaron el panteón nacional allí fueron condecorados con la orden libertadores de Venezuela en su primera clase queremos agradecer al pueblo de Venezuela por esa ayuda por esa solidaridad y queremos también transmitirle nuestro compromiso el de los cinco el de Cuba a todas en momentos en que Venezuela enfrenta la hostilidad del gobierno de los Estados Unidos y queremos manifestar que Venezuela puede contar con nosotros cinco y puede contar con Cuba no es cosa fácil hermanos ministros ministres venezolanos tomar la mano de cinco héroes de la patria grande agarrar su fuerza y jurar junto con ellos frente a Bolívar seguir haciendo la revolución en América Latina y con todas las dificultades que tengamos que enfrentar construir la independencia y el socialismo para las generaciones futuros de la capital del país salieron hacia Miranda y Aragua allí compartieron con los compatriotas de la patria grande los avances de las bases de misiones y recibieron las órdenes generalísimo Francisco de Miranda y Samán de Aragua además las llaves del municipio José Félix Rivas el recorrido de solidaridad y hermandad los llevó a la tierra de Chávez allí dejaron su huella con la siembra de un árbol al que bautizaron Bolvinos en Falcón recibieron la orden en su única clase José Leonardo Chirinos y la llave de la ciudad de Santa Ana de Coro por parte de las autoridades regionales de los estados Zulia y Falcón la visita de los cinco se constituyó como un respaldo a la revolución bolivariana y un ejemplo de lucha constancia y solidaridad conmemoración del sexto décimo aniversario de la gran guerra patria para nosotros la revolución bolivariana es un símbolo de libertad para el continente latinoamericano Chávez te lo juro Rusia está con Maduro el presidente Nicolás Maduro arribó a la tierra de Lenín para acompañar al pueblo en la conmemoración del 70 aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre las tropas nazis en 1945 venimos a entregarle todo nuestro reconocimiento histórico a la gran patria rusa y algo nos enseña la historia actual de lo que ha hecho el presidente Vladimir Putin de manera ejemplar es que es necesario defender con valentía y con la verdad los valores y los principios de nuestros países y el derecho a existir a desarrollarnos a crecer un día un mundo sin imperio sin hegemonismo durante su jornada de trabajo sostuvo encuentros con los mandatarios de Mongolia Bielorrusia India Suráfrica y Zimbabue en el Kremlin el presidente Vladimir Putin recibió a los jefes de estado y de gobierno y representantes de organismos internacionales que asistieron a mostrar su apoyo a la lucha del pueblo ruso continuando la agenda asistió al desfile militar que conmemora la victoria soviética en la gran guerra patria nuestra tarea conjunta es crear un sistema de estabilidad igual para todos hoy rendimos tributo a todos los que lucharon por cada calle cada pedazo de patria los que cayeron en la batalla los que murieron de hambre y frío y los que sufrieron en los campos de concentración y finalmente a todos los que no volvieron luego de los actos oficiales tuvo la oportunidad de conversar con Ban Ki-moon secretario general de la ONU el primer ministro ruso Dmitry Mekbiede y el presidente egipcio Akdel Fatah al-Sisi Rusia y Venezuela construyendo un mundo pluripolar y multicéntrico recordando algunos de los eventos de esta semana con los trabajadores de CAN-TV allí fijamos una fecha para el seminario sobre la CAN-TV y su plan socialista de este de este tiempo histórico estuvimos haciendo una evaluación con los trabajadores y como la CAN-TV ha logrado construirse desde adentro mejorar mantener servicios hay muchos retos todavía con servicios que tienen que ver pero que lo asumen los trabajadores yo planteé además un seminario para vernos crudos desde adentro completo que está bien que no está bien que falta por hacer y desde una perspectiva de una empresa socialista ahora sí vamos a comenzar a construir estos años que están por venir se han cumplido ocho años de la recuperación patria de la CAN-TV la entregaron la regalaron a la CAN-TV así como Iberia y así como Sidor hoy se están cumpliendo ocho años de la recuperación de Sidor también es la ruta que se va haciendo la ruta por eso es que la oligarquía pelucona están como locos porque ellos quieren mira pum ponerle la mano otra vez a Sidor al petróleo a CAN-TV ponerle la mano al cuello al trabajador otra vez y volver a montar el yugo que nos sacamos los trabajadores de encima de esta oligarquía pelucona que tanto desprecia al trabajador tanto desprecia a quien trabaja es una oligarquía pelucona que se creen superiores tienen reminiscencias del racismo de la colonia por allá y desprecian a todo el que trabaja y bueno y tiene un ego atómico un ego gigantesco se creen los indispensables de la vida nacional si alguien no es indispensable para que la república viva es la oligarquía pelucona se ha demostrado mil veces la oligarquía pelucona agarró PDVSA y un día la cerraron y se fueron y PDVSA no podrá trabajar más nunca en la vida dijeron ahí está PDVSA en las principales industrias del mundo a pesar de los pesares de los sabotajes que esta gente instaló y a veces ha intentado como la vez que volaron la refinería un atentado terrorista comprobado científicamente lo mismo y dijeron con la Can TV no los trabajadores dijeron los pelucones mayores que se nombran se piensan y viven en inglés los pelucones dijeron Can TV los trabajadores no van a poder no van a poder ahí están los trabajadores mira y fijamos fecha creo que el 21 de mayo no al Miranda 21 de mayo estaremos en el seminario sobre el socialismo la Can TV y las experiencias del socialismo nuevo de Venezuela en este caso el socialismo de una empresa fundamental de las telecomunicaciones una empresa de servicios estratégicas para Venezuela y así seguiremos mira marchando el plan guayano socialista ha arrancado con gran fuerza muy bien ha arrancado el plan guayano socialista y vamos a seguir instalando el plan de avance socialista productivo dentro de la visión del plan de la patria en cada espacio en cada lugar así que le envío un saludo a los trabajadores que clase de energía había en la sede de Can TV ese día desde que llegué en los pasillos en la planta baja cuando bajamos por la escalera y luego cuando entramos al teatro y todo el evento fue un evento maravilloso de energía de fuerza de compromiso así que se construye una patria la oligarquía pelucona con su guerra psicológica intenta desmoralizar al pueblo venezolano dividirlo despolitizarlo desmoralizarlo primero dividirlo y luego despolitizarlo ¿para qué? para volver a dominarnos para volver a dominar al pueblo dijo el libertador Simón Bolívar por la ignorancia se nos ha dominado más que por la fuerza pretenden volvernos a un estado de ignorancia de lo público de lo político y desmoralizar y decirle al pueblo ustedes no pueden el pueblo no puede aquí el único que pueden son los oligarcas pelucones y la derecha y el imperio y el pueblo no puede y el pueblo no puede y el pueblo no puede y se lo están repitiendo día tras día mes tras mes año tras año y el pueblo obsesionado con su futuro y su felicidad le dice a los pelucones claro que si podemos el pueblo puede el pueblo unido el pueblo organizado es el que puede un pelucón más un pelucón menos nadie se da cuenta ah pero que la clase obrera diga aquí estoy parado y quiero la historia cambia por eso lo he dicho el primero de mayo lo dije el primero de mayo en la plaza Oliari la clase obrera tiene que prepararse para la ofensiva económica socialista que estamos preparando compañeros trabajadores compañeras trabajadoras se los digo desde mi corazón a la conciencia de los trabajadores y trabajadoras de la patria nuevas situaciones tienen que venir para terminar de vencer en esta batalla contra la guerra económica nuevas decisiones nuevas acciones nuevas situaciones queridos compatriotas trabajadores y trabajadoras campesinos campesinas pescadores profesionales de la patria yo dije una frase y los pelucones salieron felices a alegrar y a hacer fiesta ¿no? pero si nosotros somos francos nosotros actuamos con la verdad y yo dije una frase que es una frase que yo pienso debe permitirnos prepararnos sólida y aceleradamente para la nueva etapa que está en puertas allí está en puertas la nueva etapa de una ofensiva económica productiva socialista en puertas está allí esto es una revolución socialista y vamos a buscar por el camino de la revolución socialista la resolución de los conflictos necesidades dolores creados por la guerra económica contra el pueblo no hay otra forma no es compacto con la burguesía que se va a lograr no es compacto con la burguesía parasitaria farsante hay una burguesía parasitaria farsante es con la mayor conciencia socialista productiva de la clase obrera y por eso fue la frase que yo dije la clase obrera todavía no está preparada al nivel que debe estar para una gran ofensiva socialista venezolana histórica profunda radical en el campo de la economía y lo creo y lo dije de otra forma con los trabajadores de la cantebe en esa asamblea maravillosa que estábamos viendo ahí en video y se los dije a los trabajadores de Guayana ya hace dos semanas que estuvimos en Guayana y se lo digo hoy en el programa en contacto con Maduro a todos los trabajadores de la patria y a las trabajadoras a los dirigentes de base de los consejos obreros a todas las corrientes obreras y sindicales clasistas revolucionarias antiimperialistas socialistas chavistas del país se los digo a todos los sindicatos federaciones agrupaciones sindicales que en Venezuela han florecido mira así se han multiplicado y hay un liderazgo de base muy poderoso se lo digo a la central socialista que se lo dije también con mucha crudeza y fuerza después del acto del primero de mayo que ponerse las pilas compañeros el tiempo de los discursos se acabó es tiempo de la acción como el libertador en Jamaica proyecto idea acción resultado concreto pero lo que le han hecho a nuestro pueblo en dos años yo tengo 25 meses de gobierno lo decía ya en Rusia en una entrevista Rusia Tudé lo que nos han hecho en 25 meses no tiene nombre y quien lo ha hecho pues los pelucones la oligarquía que apuesta a quebrar nuestra patria por la vía de la guerra económica que no es simple guerra económica es guerra psicológica cansar al pueblo es irritar al pueblo es desilusionar al pueblo es desmoralizar al pueblo entonces nuestro campo de batalla donde es en los centros de producción nuestro campo de batalla donde es en la calle con la gente nuestro campo de batalla en los centros de distribución hay nuestro campo de batalla y quien va a dar la batalla la burguesía por nosotros la pequeña burguesía por nosotros quien va a dar la batalla por el pueblo venezolano si no es el propio pueblo quien va a dar la batalla por los trabajadores y las trabajadoras si no son los propios trabajadores quien va a dar la batalla para salvar al pueblo y salvar la revolución si no es el propio pueblo quien la va a dar es lo que yo pregunto como siempre lo hemos hecho sobre esto no nos pueden venir a hacer cuentos porque nosotros bastante hemos vivido bastante experiencia y sólidos principios y valores tenemos de las batallas que hemos dado siempre desiguales o no fue desigual la batalla contra el golpe de estado del 2002 no fue desigual que tuvieran secuestrado a nuestro comandante Hugo Chávez y que le hubieran vendido al mundo y a todos los venezolanos que el comandante Chávez había mandado a matar a un agente inocente que venía marchando para acá no fue desigual la reacción heroica del pueblo para rescatar a su comandante a la constitución la democracia o no fue desigual cuando nos trancaron las refinerías los llenaderos y no había una gota de gasolina en la calle no fue desigual recuperarse de esa tragedia que significó el golpe petrolero diciembre de 2002 enero, febrero marzo, abril 2003 fue o no fue desigual este es el pueblo que sabe remontar las dificultades es por eso que mi llamado principal compañero es al pueblo organizado a la clase obrera en primer lugar llegó la hora de prepararse como quien se prepara para una gran batalla llegó la hora de la constitución de los consejos populares de abastecimiento y producción a nivel nacional en todo el escenario de la batalla nacional y articularlo por municipio por estado articularlo por sector por sector productivo por sector distributivo por sector comercializador articularlo por estado articularlo a nivel nacional llegó el momento de aterrizar la acción con resultados concretos en todo el escenario económico de Venezuela y convertir esto en la gran batalla de nuestro pueblo de la conciencia de nuestro pueblo que está dispuesto a todo uno se consigue la gente en la calle y la gente está dispuesta a todo a todo y así como somos nosotros nosotros vamos mira con pie seguro no nos desesperamos yo dije la otra vez que en Rusia y también allá en Moscú que el manual de sabotaje golpes de estado desestabilización se le acabaron las páginas lo han hecho todo y aquí estamos mira de pie y listos para nuevas victorias en todos los campos listos para nuevas victorias en todos los campos ahora todas las victorias hay que prepararlas todas las batallas hay que prepararlas y esta es la más importante de todas las que vamos a dar en muchos años yo diría decisiva y definitiva como decía nuestro comandante Chávez citando la Biblia quien tenga oídos que atienda bien lo que estoy diciendo quien tenga ojos que los abra bien para que vea el camino así como llamamos a la clase obrera a los trabajadores a sus dirigentes a los consejos comunales a las comunas a los consejos presidenciales que conformamos del poder popular llamo a los dirigentes también a todos los dirigentes compañeros compañeras a todos y a todas es la hora de ponerse las botas y dar un paso al frente no es hora de recule ni es hora de distracción ni dispersión es hora de concentración de esfuerzo concentración de la agenda de trabajo del esfuerzo de los resultados el máximo nivel de unión cívico militar así como dimos recientemente acaba de terminar el primer cuatrimestre ¿verdad? enero febrero marzo abril el primer cuatrimestre fue de intensa batalla por la estabilidad social por la estabilidad económica la estabilidad política por la paz y la soberanía de Venezuela eso fue así mira un evento detrás del otro los historiadores quizás puede ser que no pierdan de vista esto ¿no? Pedro Calzadilla pudiera hacer una buena ponencia de el primer cuatrimestre del 2015 en Venezuela y después William Castillo pudiera hacer un buen programa de TV foro de eso que hace el primer cuatrimestre arrancandito pues iba yo a la gira larga y necesaria y ustedes saben lo que desató el pelucón mayor y los pelucones saben lo que desataron ¿no? una emboscada no sorprendieron no sorprendieron dicen por ahí guerra avisada no debe haber soldado muerto ¿no? interpretación libre no sorprendieron y enero arrancó rudo rudo y ellos enloquecidos ¿no? listo esto se acabó arrancaron más temprano que el año pasado que arrancaron el 12 de febrero y yo estoy seguro mira ellos se desgastaron en este primer cuatrimestre de niveles nunca antes vistos la derecha maltrecha la oposición y lo que ha sido su liderazgo maltrecho de estos años allí andan desgastados divididos enfrentados sin espíritu de lucha sin ideas estratégicas sin proyectos sin voz sin nada ¿no? haciendo una mueca allí de primaria una falsaria es lo que están haciendo la oposición no hace primaria hace falsaria mentiaria se podría decir inventando una palabra hace un circo allí bastante digamos decadente de lo que ellos dicen que es la consulta a las bases circo decadente con el perdón de los circos que es un arte respetable ¿no? y todos los que se dedican al arte circense circo decadente tiene la derecha en lo que han llamado para este domingo con el apoyo del CNE el CNE va a poner toda su estructura como debe ser poder electoral donde le dicen que la ponga la pone y la convoca como debe ser con el cartagüeyas y toda la estructura de protección del sistema electoral venezolano que es perfecto ahora este primer cuatrimestre terminó con nuestro pueblo en ofensiva total hace un mes exactamente yo estaba en Panamá obteniendo la más grande victoria diplomática que hemos obtenido en revolución en un escenario como en las cumbres de las Américas que se gestó toda esta jornada de recolección de firmas nacional internacional las declaraciones del ALBA Petrocaribe CELAC UNASUR unánime del movimiento de países no alineados del G77 más China de la ONU y luego el escenario de Panamá el debate la solidaridad el respaldo de Venezuela bueno nos hizo que esa jornada enero febrero marzo abril termináramos victoriosos y en ofensiva y allí entonces donde yo plantee al alto mando político al alto gobierno y a las distintas instancias de acción y decisión del gobierno y la revolución bolivariana que preparáramos un plan perfecto con la clase obrera venezolana sin la clase obrera no se puede con la clase obrera todo se puede y todo se debe hacer la clase obrera hay que convocarla en su alma más profunda de identidad nacional y en su espíritu de solidaridad con el resto del pueblo venezolano a que iniciemos un conjunto de acciones para quebrarle el espinazo a los procesos de sabotaje económico acaparamiento especulación y robo descarado contra el pueblo de Venezuela de contrabando descarado contra el pueblo venezolano tomando prestado de nuestra doctrina militar bolivariana nuestro concepto estratégico de defensa que define en el campo militar define la guerra de todo el pueblo tomando la experiencia histórica de Venezuela la doctrina de Bolívar la doctrina de los indios inclusive aquí está el almirante Salazar jefe de los inspectores de la presidencia de la república que participó de todos estos procesos está el almirante en jefa por allá también saludo al general en jefe padrino López a todo el alto mando militar y saben cómo se desarrolla el concepto estratégico de defensa de la nación con el concepto de guerra de todo el pueblo frente a cualquier escenario de agresión contra el país nuestra doctrina es eminentemente defensiva se activa la unión cívico militar y los distintos componentes de nuestra fuerza armada y el pueblo en armas cumple un papel nacional estratégico de defensa entre la doctrina de guerra de todo el pueblo todo el pueblo debe saber qué hacer para defender nuestra soberanía nuestra paz nuestra tierra pues como ha sucedido en eventos más recientes hace poco se cumplieron 40 años de la victoria del pueblo de Vietnam quizás allí en el siglo XX se demostró la consistencia de la doctrina de guerra de todo el pueblo como instrumento de los pueblos para enfrentarse a los imperios o oligarquías como esta es importante ubicar el concepto yo tomo prestado el concepto frente a la guerra económica de la oligarquía pelucona perversa y malvada que pretende recrudecer sus acciones contra el pueblo la única forma de nosotros aceptarle un golpe y destrozarle el espinazo a la estrategia de guerra económica es con la unión cívico-militar y la guerra de todo el pueblo la batalla de todo el pueblo no voy a creer algunos funcionarios que un funcionario por aquí y un funcionario por allá eso no es suficiente y hay distintas tareas una de ellas poner a producir al máximo y mejorar los servicios de todas las empresas nuestras del país pues del pueblo del estado desde Sidor Petróleo Cantebé etcétera esa es una estrategia mejorar los servicios de todas nuestras empresas y empresas asociadas en el campo de los servicios Bicentenario Pedeval en toda su hiperpedeval hiperpercentenario todas esas cosas que se han creado Mercal hipermercal recontramercal todo 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 ese sistema de 22 mil establecimientos de servicios de los más grandes que son unos 2 mil 900 grandes y medianos hasta los más pequeños pequeños abastos abasticos mercalitos eso tenemos que proponernos eso tiene que funcionar completamente ajustado al servicio del pueblo supervisado por el pueblo son tareas nuestras hasta tareas de combate al bachakerismo que se está dando con la participación del pueblo pero hay que llevarlo a niveles nunca antes vistos la lucha contra el contrabando de extracción no podemos dejar solo a la fuerza armada nacional bolivariana que sigue en la batalla sobre eso hay un conjunto de planes que ya en los próximos días anunciaré anunciaré más que anunciaré activaré y en su activación serán conocidos por nuestro país y en otro campo también la recuperación de empresas saboteadas y abandonadas por los capitalistas pelucones es otra de las grandes tareas que necesito de los profesionales de los trabajadores de los obreros de los empleados de la patria necesito de ustedes compatriotas si usted como yo y como nosotros queremos tener patria de verdad si queremos que esta gente no vuelva más nunca a la conducción de nuestro país y no vuelvan a ponerle otra vez la bota en el cuello al trabajador venezolano y a saquear las riquezas de nuestro país usted y yo nosotros queridos compatriotas tenemos que hacerlo de manera permanente allí donde los capitalistas están saboteando el gran capital donde está saboteando allí tiene que iniciarse la acción reivindicadora y de recuperación nacional de la clase obrera venezolana a buen entendedor pocas palabras y sobre eso bueno estamos ya afinando los últimos detalles de las acciones estabilizadoras del país de las acciones recuperadoras de las actividades económicas del país en un nuevo esquema transformador transformador esta burguesía pelucona parasitaria le declaró la guerra definitiva al país a nuestro pueblo creen ellos que por esta vía van a cosechar frutos políticos creen algunos frutos políticos no sé en las elecciones creen ellos o frutos políticos no sé promoviendo la desestabilización que justifique algún intentona o aventura golpista a eso es que apuestan ellos todas sus baterías en vez de apotarlo a producir a estabilizar la distribución de los productos a dejar de sabotear el servicio público hacia el país de comercialización y de respeto de los precios conjunto de bandidos que se han tomado por por el marcador que han tratado de tomar del CIMAD para robar a un pueblo cuando no tienen ni una pizca de dólar del CIMAD en ningún producto al que le colocan los precios del CIMAD no lo tienen son unos bandidos en las próximas horas vamos a publicar un nuevo esquema de la ley de precios justos en el país estableciendo nuevas modalidades de establecimiento de los precios justos y de fijación fiscalización y cumplimiento obligatorio de los precios justos en el país porque le dieron la vuelta a los modernos novedosos justos e igualitarios mecanismos establecidos en la ley le dieron la vuelta para acá le dieron la vuelta con la maldad pues como los estafadores pues como los ladrones que son estafadores de la fe pública le meten la mano en el bolsillo al pueblo quien le mete la mano en el bolsillo al pueblo los capitalistas o los socialistas el capitalismo parasitario es el que te mete la mano en el bolsillo para robarte y no es la primera vez nosotros tenemos que buscar que sea la última vez que ellos utilicen poder que tienen económico del país para robarte compatriota por eso esta revolución económica este salto adelante que tenemos que dar tiene que tener un sello socialista popular obrero comunal nacional tiene que ser todo el pueblo quien desarrolle en todos los espacios compatriota en todos los espacios el pueblo desarrolle con sus habilidades organizativas la regularización de los procesos productivos distributivos comercializadores y de respeto de los precios justos que están establecidos en la ley a la acción hay que ir a la acción bueno aquí está parte del equipo económico compañero Osorio la compañera Isabel Delgado el superintendente ya está recuperado está fino y bueno todos los compañeros han estado trabajando intensamente ayer hoy y vamos a continuar trabajando todos estos días afinando todos los componentes de un plan de acción integral que tenga como base la convocatoria activación movilización de todo el pueblo venezolano de la clase obrera venezolana de la clase obrera venezolana siempre lo he dicho quien quiera trabajar trabaja y cuenta con nosotros no conozco a alguien que esté trabajando bien desarrollando su actividad económica y no haya contado con nosotros no lo conozco todo aquel que quiera prosperar trabajar cooperar con el país sacar el país adelante deslastrarse de los mecanismos de la economía criminal instalado por la oligarquía esta pelucona que ha dirigido la guerra económica todo aquel que quiera trabajar sabe que aquí estamos hemos estado estamos y estaremos siempre listos para trabajar no hay aquí al frente de las tareas del estado y del gobierno ningún tipo de aventurerismo voluntarismo ni locura radicaloide no la hay no la vida ni la habrá uno de los videos que presentó Diosdado la semana pasada muy bueno donde el comandante Chávez en el 2009 hablaba de la dicotomía decía no va a haber freno no sé si ustedes se acuerdan ni desenfreno ni pacto con la burguesía ni desenfreno revolucionario aquí no había desenfrenados enloquecidos somos gente de equilibrio de equilibrio somos gente con una gran paciencia además para dialogar conversar una otra 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 vez y por la vía del diálogo ir atendiendo a nuestro pueblo que a nuestro pueblo no le falte nada apoyando a nuestro pueblo defendiendo el empleo defendiendo el salario salió Fede Cámara a criticar el aumento del 30% que le dio el salario que lo ha llevado un 52% de aumento este año que desfachatez el pelucón mayor Jorge Rodríguez de Fede Cámara ah ah porque no se esperaba que yo diera ese salto y voy a defender el salario este año al pelo así mes por mes y el empleo estabilidad en el empleo el salario es fundamental mientras vamos recomponiendo lo demás que el pueblo tenga su trabajo tenga su salario tenga su protección tenga las misiones la gran misión vivienda venezuela hogares de la patria que la vamos a activar ahora tenga todas sus misiones pues grandes misiones barrio adentro barrio adentro deportivo barrio nuevo barrio tricolor que el pueblo tenga su trabajo su empleo los planes de desarrollo comunales de consejos comunales lo tenga bueno todo el sistema de protección socialista a nuestro pueblo que se han creado en estos 16 años de revolución bolivariana y vamos a seguir hasta que logremos el objetivo de ir estabilizando y desmontando todos los mecanismos de la guerra económica nacional e internacional que nos han hecho que nos están haciendo están apostando a eso con todo pacto con la burguesía ellos saben que no ni se les ocurra a ninguno de ellos una palabrita por allá creo que fue en el 2014 que Jorge Roy lanzó una cosa por allá y yo se la respondí apenas la lanzó pero tampoco desenfreno somos gente de equilibrio que sabemos avanzar sobre el terreno consolidar hacia el futuro y cuando hay que acelerar hay que acelerar vicepresidente Osorio ministra Isabel Delgado compañero Andrés Eloy admirante en jefa vicepresidente de gobierno y a todos los vicepresidentes y el equipo de trabajo que se quedó con el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza es tiempo de aceleración de buscar resultados para ganar la guerra económica contra los pelucones no perdamos esfuerzos acciones tengamos una visión integradora y yo le sigo pidiendo a nuestro pueblo el mayor nivel de conciencia la batalla diaria en la esquina en la calle en la comunidad en la fábrica en el centro de estudio en la universidad y preparados los unos y los otros las unas y las otras para la batalla que viene preparados pero esta batalla económica en este cuatrimestre que está apenas empezando esta batalla la vamos a ganar la vamos a ganar así como ganamos el primer cuatrimestre de este año frente a todos los monstruos y en vestidas y emboscadas que nos lanzaron por aquí y por allá la vamos a ganar porque tenemos la razón porque tenemos el amor porque sabemos lo que es el trabajo la vamos a ganar porque estamos protegiendo nuestro pueblo la vamos a ganar porque no cuidamos intereses ni representamos intereses de grupos grupachos transnacionales grupos de interés económico financiero no representamos un solo interés el pueblo que trabaja el pueblo que vive el pueblo que sueña la vamos a ganar porque nuestro país merece que ganemos esta batalla económica de la estabilidad del crecimiento de la atención al pueblo y yo llamo a todo el pueblo a la unión cívico-militar a la unión cívico-militar a los dirigentes los llamo cada quien revise su agenda ¿cuánto estoy haciendo? pregúntese usted ahora frente al espejo si tiene el televisor prendido o la radio ¿cuánto estoy haciendo para ganar la batalla por la felicidad y la estabilidad económica de nuestro pueblo en mi comunidad en mi parroquia en mi municipio en mi estado y en el país ¿cuánto estoy haciendo? respóndaselo los que tenemos máxima y más alta responsabilidad respondamos desde nuestro corazón ¿cuánto estoy haciendo por defender el legado del comandante Chávez? por defender este pueblo que se le abrió la gran oportunidad de retomar el camino de la historia el camino de la independencia y de la dignidad ¿cuánto estoy haciendo? ¿dónde lo estoy haciendo? ¿es lo mejor que estoy haciendo? ¿o puedo hacer más? gran pregunta que yo les dejo a usted querido compatriota y a usted querida camarada a propósito de aunque no era el tema de esta sesión agenda patria pero muy oportuna la reunión con la maracan tv igualmente bueno tuvimos esta semana pudiéramos ver las imágenes un momento histórico que yo no pensé que fuera de la dimensión que lo vivimos siempre lo valoré como muy importante 70 años de la victoria de la gran guerra patria frente la victoria